La lluvia trae otras consecuencias, fíjese que la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COPRICEM, también emitió un comunicado para extremar precauciones durante esta temporada de lluvias para evitar riesgos a la salud. Por ejemplo, recomendó consumir agua hervida o desinfectada, así como lavarse las manos con agua y jabón de manera regular. La COPRICEM realiza las siguientes recomendaciones para esta temporada de lluvias. Con el objetivo de prevenir riesgos a la salud de la población en esta temporada de lluvias, los servicios de salud a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos, COPRICEM, realiza los siguientes pasos básicos para la salud. Consume agua embotellada, hervida o desinfectada. Lávate las manos con agua y jabón antes y después de preparar alimentos o comer y después de ir al baño. Mantén los alimentos tapados en lugares limpios, secos y frescos. Mantén limpios y ordenados los espacios que utilizas para evitar infecciones depositando la basura en lugares indicados. Evita compartir artículos personales como peines, cepillos, rastillos, cortaúñas, toallas o almohadas. Si presentas algún malestar, acude inmediatamente al médico o un día de salud más cercana. Sé responsable de los animales, conservalos sanos y vacúnalos. Finalmente, la COPRICEM hace un llamado a toda la población para prevenir un riesgo a la salud en caso de inundaciones. Identifica y acude a tu refugio más cercano. Bien, pues ahí tiene las recomendaciones emitidas por la COPRICEM, fíjese. Pues la salud, la salud hay que conservarla, hay que tener mucho cuidado.